En este video vamos a estudiar el tema de ecuaciones de primer grado Nos referimos a ecuaciones de primer grado cuando la incógnita en la ecuación lleva como máximo exponente 1 como lo vamos a ver a continuación Podemos apreciar también en la pizarra que tenemos tres métodos básicos para resolver una ecuación de primer grado El primer método o por simple inspección El segundo método consiste en aplicar la misma operación en ambos miembros de la ecuación Y el tercer método consiste en despejar como tal Bien, en primer lugar vamos a identificar los elementos en una ecuación Entonces tenemos en primer lugar el miembro de la izquierda Y al otro lado tenemos el miembro de la derecha Y además voy a encerrar en un círculo a la incógnita Que en este caso es la letra X Pero podría ser cualquier letra del alfabeto Bien, vamos ahora a explicar en qué consisten los tres métodos para resolver una ecuación Entonces, el método por simple inspección Como su nombre lo indica Mirando la ecuación y analizando lo que sucede en ella Podemos llegar a la respuesta Siempre le he dicho a mis estudiantes que una ecuación la podemos relacionar con una balanza que está equilibrada Porque miren, en este caso tenemos esta ecuación X más 3, nos dice la misma ecuación Es igual a 7, ¿cierto? Entonces, dicho de otra manera Un valor que desconocemos Sumándole 3 Nos va a dar como resultado 7 Entonces, si analizamos lo mismo que acabamos de referir ¿Cuál será el valor que al sumarle 3 nos da 7? Entonces, por simple inspección O sea, por análisis Podemos definir que ese valor tiene que ser necesariamente 4 Y ahí ya nos queda solucionada la ecuación ¿Sí? Porque 4 más 3 es igual a 7 Entonces, miren que nos está verificando efectivamente la igualdad Bien, resolvamos esta misma ecuación Que como podemos observar es una ecuación bastante sencilla Pero que nos va a servir precisamente para ilustrar los 3 métodos que se desean enseñar Este segundo método al que me refiero es Aplicando la misma operación en ambos miembros de la ecuación Entonces, voy a reescribir la ecuación De nuevo, X más 3 Ya van a ver por qué Voy a dejar un espacio Igual a 7 Entonces, vamos a razonar de la siguiente manera Tenemos la incógnita Y a la incógnita se le está sumando 3 ¿Sí? Entonces podemos razonar de la siguiente manera ¿Qué es lo que le está estorbando a la X? O sea, ¿qué es lo que hace que la X no esté solita? Es decir, despejada Precisamente, es el número 3 ¿Cierto? Entonces, ¿qué se le está efectando? Una operación de adición Entonces, vamos a efectuar La operación contraria que nos permite eliminar del miembro de la izquierda Este número 3 Entonces, si nos estorba el 3 ¿Qué podemos hacer? Restarlo Entonces, menos 3 Pero como habíamos dicho Que podemos relacionar una ecuación con una balanza que esté equilibrada Si vamos a restar 3 en un solo lado de la ecuación Se nos va a descompensar la igualdad Es decir, se nos va a desequilibrar la balanza que estamos utilizando a manera de analogía Entonces, este 3 que resté en el miembro de la izquierda Lo voy a restar también en el miembro de la derecha de la ecuación Y ya simplemente efectuó la parte aritmética Es decir, las operaciones que nos quedaron indicadas Entonces, aquí nos queda x Y 3 menos 3 Se nos va a cancelar Porque 3 menos 3 es 0 Y al otro lado nos queda 7 menos 3 es 4 Entonces, el resultado es este x igual a 4 Obtuvimos entonces el mismo resultado que con el método 1 Destaquémoslo por acá Muy bien Ahora, el tercer método consiste en despejar como tal Entonces, vamos a ver cómo se razona Se razona de la siguiente manera Entonces, tenemos de nuevo x más 3 igual a 7 Entonces, de nuevo Razonamos de la siguiente manera ¿Qué es lo que nos está acompañando la x? Es decir, lo que nos impide que la x esté sola o despejada Para poder encontrar su valor Entonces, lo que está acompañando la x es el más 3 Entonces, cuando vamos a despejar Vamos a razonar de la siguiente manera El número que está acompañando la x Repito, que impide que esté sola o despejada Vamos a pasarlo al otro miembro O al otro lado de la ecuación Realizando la operación contraria ¿Qué le está haciendo el 3 a la x? Se le está sumando el 3 a la x Entonces, ¿cuál sería la operación contraria? Pasar el 3 al otro lado de la ecuación Restando, ¿sí? Entonces, tenemos x es igual a 7 Y este 3 que está en el lado izquierdo de la ecuación Sumando, lo vamos a pasar al lado derecho Restando Lo cual es la operación contraria Como les decía Entonces, nos queda que x Es igual a 7 menos 3, 4 x igual a 4 Como lo obtuvimos en los dos métodos anteriores Entonces, redondeando en esta primera parte del video Ya sabemos que una ecuación de primer grado Es en la cual la incógnita tiene un exponente máximo de 1 Sabemos que toda ecuación tiene dos miembros Un miembro de la izquierda Un miembro de la derecha Y que existen tres métodos básicos Para poder desarrollar O mejor solucionar Ecuaciones de primer grado El método por simple inspección Aplicando la misma operación En ambos miembros de la ecuación Y despejando como tal Vamos a resolver ahora este segundo ejemplo Utilizando nuevamente los tres métodos explicados Entonces Con el método 1 O método de simple inspección Reescribamos la ecuación x menos 8 igual a 12 Entonces procedemos a analizar Lo que nos presenta la expresión matemática Entonces tenemos Hay un valor desconocido Al cual si le restamos 8 Vamos a obtener como resultado Al número 12 Por simple inspección O por simple deducción Podemos encontrar que este valor es 20 Y ahí ya obtenemos el resultado ¿Por qué? Porque 20 menos 8 Es igual precisamente Al número 12 ¿Cómo efectuamos las pruebas? De las ecuaciones De la siguiente manera El valor que obtuvimos Vamos a sustituirlo En donde teníamos la incógnita Y si nos da lo mismo En ambos miembros de la ecuación Quiere decir que solucionamos Bien la misma Entonces tenemos En vez de escribir x Escribimos 20 20 Menos 8 Igual A 12 En el miembro de la izquierda Tenemos que 20 menos 8 Es 12 Y en el miembro de la derecha Ya teníamos al número 12 Y como vemos Se nos verifica la igualdad 12 igual a 12 Por lo tanto Tenemos bien desarrollada La ecuación Bueno Ahora vamos a desarrollarla Por el método 2 Es decir Aplicando la misma operación En ambos miembros De la ecuación Con el fin De dejar La incógnita sola Que es lo mismo Que despejada Entonces X menos 8 Igual a 12 Vamos a resolverlo Como lo acabamos de mencionar Entonces tenemos X menos 8 Dejamos espacio Igual a 12 Entonces ¿Qué es lo que nos impide Que la X esté sola? El menos 8 Entonces Como tenemos 8 restando Vamos a sumárselo Para que se nos anule En el miembro de la izquierda Pero como lo sumamos En el miembro izquierdo Para que no se nos descompense La expresión matemática También lo vamos a sumar Al lado derecho De la ecuación Entonces En el miembro izquierdo Se nos cancela el número 8 Porque 8 positivo Y 8 negativo Nos genera Al número 0 Entonces nos queda X Igual a Y en el miembro de la derecha Teníamos 12 más 8 Igual a 20 Obtuvimos El mismo resultado Que con el primer método Y finalmente Con el método 3 Es decir Despejando Resolvamos Entonces tenemos Para despejar la X Tenemos el menos 8 8 restando Entonces lo vamos a pasar Al otro miembro de la ecuación Efectuando la operación Contraria a la resta Que es la de la suma Entonces tenemos X es igual a 12 Que ya lo teníamos En el miembro de la derecha Más 8 Recordemos El 8 estaba restando En el miembro de la izquierda Lo pasamos al miembro de la derecha Sumando Generándosenos El mismo resultado Obtenido con los dos métodos anteriores Nos queda entonces que X es igual a 12 más 8 20 X igual a 20 Como lo obtuvimos Con los dos métodos anteriores Ejemplo 3 5X igual a 20 Bueno Recordemos que cuando tenemos un número Acompañado de una letra Aquí hay una operación implícita Que es la operación de multiplicación O sea realmente El ojo matemático Aquí debe Apreciar un punto O como tal Que se está efectuando un producto Entre el número Y la letra Bien Entonces vamos a resolver Por el método 1 Reescribimos entonces 5X igual a 20 Entonces Analicemos Por simple inspección Lo siguiente El número 5 Al multiplicarse por un valor Que desconocemos Nos arroja como resultado Al número 20 En el miembro de la derecha Es decir 5 por Q Es igual a 20 Entonces Como todos sabemos 5 por 4 Es igual a 20 Entonces El valor de la X Es 4 X Igual a 4 Muy bien Ahora resolvamos la ecuación Utilizando el método 2 De nuevo 5X Igual a 20 Bueno Entonces recordemos Que el método 2 Consiste En efectuar La misma operación En ambos miembros De la igualdad Con el fin De dejar despejada La variable O incógnita Bien Pero entonces Como habíamos explicado El 5 Se está multiplicando Precisamente Con la incógnita Entonces ¿Cuál es la operación Contraria a la multiplicación? La división Como todos lo sabemos Entonces Para poder Que nos desaparezca El número 5 Del miembro de la izquierda Lo que debemos hacer Es dividirlo También por 5 ¿Por qué? Porque 5 dividido 5 Nos va a dar 1 Y 1 por X X Entonces Esa es la manera Entre comillas De desaparecer El número 5 Del miembro de la izquierda Y que nos quede despejada La X Como lo vamos a ver Entonces reescribimos La ecuación En primer lugar 5X Igual a 20 Y entonces Dividimos por 5 En el miembro de la izquierda Pero como ya lo hemos dicho Varias veces Estamos utilizando La analogía De que esto De que una ecuación Se comporta como una balanza equilibrada Porque estamos diciendo Que el miembro de la izquierda Es igual al miembro de la derecha Entonces Para que no se nos desequilibre La balanza Es decir Para que no se nos altere En este caso La expresión matemática Entonces debemos efectuar La misma operación En el miembro de la derecha Y la misma operación Es Dividir también Por 5 Entonces ¿Cómo nos queda? Resolviendo 5 dividido 5 Nos va a dar 1 Entonces nos queda 1 por x Y en el miembro de la derecha Nos queda 20 dividido 5 Igual a 4 Finalmente 1 por x Nos da x Igual a 4 Obtuvimos el mismo resultado Que con el método 1 Y ahora Utilicemos el método 3 Es decir Despejando Bien Entonces nuevamente 5x Igual a 20 ¿Y cómo es despejando? Es Pasando del miembro De la izquierda O mejor El miembro en el que está ubicada La variable Que en este caso Es el de la izquierda Hay veces que también Lo vamos a encontrar También vamos a encontrar La variable en el miembro De la derecha Pero entonces Vamos a pasar El número Que está acompañando La variable O los números Hacia el otro Miembro de la ecuación Entonces Como el 5 Está multiplicando A la x Como está multiplicándola Como lo explicamos Desde el principio Para pasarla Al otro miembro De la ecuación La debemos pasar Aplicando La operación Contraria Y la operación Contraria A la multiplicación Es la división ¿No es así? Entonces Nos quedaría x Igual a 20 Y este 5 Que está multiplicando Debe pasar Al otro lado A dividir Es decir En el lado derecho Se nos genera Un fraccionario 20 Dividido Si sabemos Que cuando ubicamos Un número En el denominador Está dividiendo Dividido 5 Y finalmente Tenemos que x Será igual a El resultado De esta división 20 Dividido 5 Nos da 4 x Igual a 4 Como pudimos apreciar Obtuvimos El mismo resultado Utilizando Los tres métodos Nótese Que Hemos utilizado Ejemplos Bastante sencillos Pero lo que queremos Es Gradualmente Subir El grado De dificultad Y estos ejemplos Sencillos Nos han servido Para ejemplificar Los tres métodos Y saber Cómo funciona El procedimiento Matemático Para desarrollar Ecuaciones De primer grado Bien Ahora vamos a resolver Este cuarto ejemplo Utilizando el método 2 Y el método 3 Previamente estudiado Dirán ustedes Bueno y dónde quedó El método 1 Entonces eso es algo Que quería destacarles Miren que si intentamos Desarrollar esta ecuación Con el método De simple inspección Teniendo 2x menos 5 Igual a 19 Ya no es tan fácil Deducir mentalmente El valor de la x Entonces por eso Es que existen El método 2 Y el método 3 Entonces Vamos a ello Entonces el método 2 Recuerden que consiste En aplicar La misma operación En ambos miembros De la ecuación Con el fin De ir dejando sola O despejada La x Pero nótense también Que en este nuevo ejemplo Entonces A la x ya no solo Nos la acompaña Un número En este caso Nos la acompaña Multiplicando Un número Y Restándole Otro número Entonces Debemos ir gradualmente Dejando esa variable sola Entonces ¿Qué vamos a hacer? Reescribamos la ecuación 2x menos 5 Dejamos espacio Igual a 19 Bien Entonces En las ecuaciones Que tienen este tipo De formato O estructura Lo primero que debemos eliminar Es el número Que se encuentra solo En este caso El menos 5 Es decir El que no acompaña Directamente a la x Entonces Para eliminar El menos 5 ¿Qué debemos hacer? Procedemos Como en los ejemplos Anteriores Entonces La forma de eliminar Un menos 5 Es sumando Un 5 Pero Como sumamos En el miembro De la izquierda Debemos también sumar En el miembro De la derecha Bien Seguidamente Seguidamente Lo que vamos a hacer Es efectuar Las operaciones Matemáticas Entonces 2x Más 5 Y menos 5 Se nos cancela Que nos genera 0 Igual a 19 más 5 Obtenemos Como resultado 24 Bien Pero como bien Podemos apreciar La x aún no está Despejada Aún no se encuentra Sola Nos la acompaña El número 2 Multiplicándole Entonces ¿Cómo la eliminamos? Como vimos en el ejemplo anterior Como se le está multiplicando Un número Entonces Dividimos por el mismo número Pero lo debemos hacer Como ya lo hemos dicho Muchas veces En ambos miembros De la igualdad O ecuación Bien Finalmente resolviendo Tenemos 2 dividido 2 Nos da 1 Entonces 1 por x Y en el lado derecho Obtenemos 24 dividido 2 Es igual a 12 Finalmente tenemos 1 por x x Igual a 12 Resultado de la ecuación x Igual a 12 Bien Por el método 3 Tendríamos lo siguiente Entonces Como el menos 5 Está restando Lo vamos a pasar Al otro lado De la ecuación O igualdad Con el signo cambiado Es decir Lo pasamos al otro lado Realizando la operación contraria Entonces 12x Igual a 19 Y menos 5 Lo pasamos al otro lado Sumando entonces Más 5 Nos queda entonces 12x Igual a 24 Y finalmente Este 2 que está multiplicando A la x Lo vamos a pasar Al otro lado De la igualdad Efectuando la operación contraria Y la operación contraria A la multiplicación Es la división Es la división Entonces x es igual a 24 Dividido 2 Finalmente Tenemos Que x Será igual a 24 Dividido 2 12 Finalmente Finalmente Efectuemos la prueba Para ver si resolvimos bien Esta ecuación Entonces recordemos que para la prueba Lo que debemos hacer es Reemplazar el resultado En la ecuación original Donde está la variable Y verificar Que se cumpla la igualdad Entonces tenemos 2 Por x Reescribamos mejor la ecuación Para que no nos perdamos 2x Menos 5 Igual a 19 Entonces Tenemos 2 Por x Pero entonces no escribimos x Sino el resultado Que es 12 Entonces por 12 Ponemos el puntico Que sabemos que en matemáticas Quiere decir multiplicación Menos 5 Igual a 19 Para que nos quede más claro Y no se nos confunda con un decimal Mejor utilicemos aquí un paréntesis Y entonces resolvemos acá Y nos damos cuenta Si se verifica o no La igualdad Entonces 2 por 12 24 Menos 5 Igual a 19 Finalmente tenemos 24 menos 5 ¿Cuánto da? 19 Y en el otro lado de la ecuación O más bien de la operación Tenemos También al 19 Entonces se nos verificó Efectivamente Tenemos que 19 Igual a 19 Esto que es lo que quiere decir Que efectivamente Estas ecuaciones Están Correctamente desarrolladas Vamos a resolver este quinto ejemplo Utilizando el método 2 Explicado Es decir Efectuando la misma operación En ambos miembros De la ecuación Y vamos a verificar el resultado Aplicándole la prueba A la ecuación Bien Entonces ¿Qué números tenemos Impidiendo que la x Se encuentre sola? Tenemos al número 8 Sumando Y al número 3 Multiplicando A la incógnita Entonces Procedemos Como lo hemos explicado Entonces Reescribamos la ecuación 3x Más 8 Dejamos espacio Para poder efectuar La operación contraria Igual a 29 Recordemos Que primero Debemos suprimir El número Que no se encuentra Acompañando directamente A la incógnita Entonces Si tenemos un 8 Sumando Vamos a restarlo En ambos miembros De la ecuación Resolvemos Y nos queda 3x 8 menos 8 0 Entonces ya no lo escribimos Igual a 29 menos 8 Nos da 21 Aprovechemos aquí el espacio Entonces pongamos Punto y coma Y ¿Qué nos queda Acompañando a la x? El número 3 Entonces la forma De eliminarlo Es Dividiendo Ambos miembros De la ecuación Por el número 3 Resolviendo Nos queda 3 Dividido 3 1 Por x Igual a 21 Dividido 3 Nos da como resultado 7 Es decir Vamos por aquí Mejor punto y coma x igual a 7 Este es el resultado De la ecuación Y Efectuemos por aquí La respectiva prueba Entonces Reescribamos la ecuación Para que no nos perdamos 3x más 8 Igual a 29 Y ahora Vamos a sustituir El valor obtenido Que recordemos Es 7 Lo vamos a meter Lo vamos a sustituir Aquí dentro De la variable ¿Cómo? De la siguiente manera Entonces tenemos 3 Que multiplica A En vez de x Vamos a escribir 7 3x7 Más 8 Igual a 29 Efectuemos las operaciones Matemáticas indicadas Así 3x7 21 Más 8 Igual A 29 Y nos queda 21 más 8 29 Y en el lado derecho De la expresión matemática Ya teníamos 29 29 Por supuesto Igual a 29 Por lo tanto La ecuación Está bien desarrollada Y el resultado es X Igual a 7 Vamos a desarrollar Este sexto ejemplo Utilizando El tercer método Es decir Despejando Directamente De hecho Este método Es el método Que más se utiliza Por su practicidad Y agilidad Pero Pues ya Cada cual Determina Cuál de los tres métodos Le funciona mejor Dependiendo de la ecuación Bien Entonces Aquí hay algo importante Para destacar Este 21 A veces las personas Se enredan Porque no le ven Aparentemente Ningún signo Recordemos que Cuando Un número se presenta Así solo Sin ningún signo El ojo matemático Debe ver implícito Un signo más Es decir Este 21 Se está sumando Con El 5X Bien Entonces Empezamos Para despejar Pasando el 21 Al otro miembro De la ecuación Es decir Al miembro derecho Efectuando La operación contraria Entonces Como dijimos Que está sumando Lo vamos a pasar Al otro lado A restar Entonces nos queda 5X Igual a 86 Menos 21 Bien Ahora Resolvemos Esta diferencia Entonces nos queda 5X Igual a 86 Menos 21 86 Menos 21 Resolvamos por acá Es 6 Menos 5 Y 8 Menos 2 6 65 Entonces nos queda 5X Igual a 65 Ahora Este 5 Que está multiplicando A la X Lo vamos a pasar Al otro lado De la ecuación Efectuando La operación Contraria A la que está Haciendo Como está Multiplicando Lo pasamos A dividir Entonces X es igual a 65 Dividido 5 Bien Y 65 Dividido 5 Vamos a Efectuarlo También por acá Tenemos El 5 En el 6 Está Una sola Vez 1 Por 5 5 A 6 1 Bajo El 5 Y ahora El 5 En el 15 Está 3 Veces 3 Por 5 15 A 15 0 Lo cual Quiere Decir Que X Es Igual A 13 Efectuemos Aquí En el lado Derecho La prueba Entonces Reescribamos Primero La ecuación Tenemos 21 Más 5 X Igual A 86 Entonces Nos queda 21 Más 5 Por X Pero ya sabemos Que X Vale 13 Entonces Por 13 Igual A 86 Y vamos a ver Si nos da lo mismo En ambos miembros De la igualdad Entonces Tenemos 21 Más 5 Por 13 Entonces 5 Por 13 ¿Qué nos va a dar? 3 Por 5 15 Llevo 1 5 Por 1 5 Y 1 6 65 Entonces Tenemos 21 Más 65 Igual A 86 21 Más 65 Nos va a dar 86 Como ustedes lo pueden verificar Igual A 86 Que ya lo teníamos En el miembro Derecho De la igualdad Como se nos verificó La igualdad Quiere decir que Esta ecuación Está bien solucionada Para terminar Abordemos el tema De resolución De problemas Con ecuaciones Modelando A través de una ecuación Matemática De primer grado La situación Problema Que se nos presenta En pantalla La cual voy a leer Sergio leyó El doble de cuentos Que Rosa Y dos cuentos Más Sergio Leyó 12 cuentos ¿Cuántos cuentos Leyó Rosa? De tal manera Que entonces Esta situación De la vida Cotidiana La podemos representar Matemáticamente De la siguiente manera Entonces Dice Vamos a releerlo Lentamente Para poder ir modelando Sergio Leyó el doble de cuentos Que Rosa Y dos cuentos Más Entonces Sergio Sería una variable Entonces Sergio ¿Cuántos libros Leyó Sergio? Nos dice La ecuación La situación Matemática Dos veces Lo que Rosa Entonces eso Lo representamos Como Dos R Y dos cuentos Más Entonces Más 2 ¿Listo? Y nos dan Esta información Adicional Que Sergio Leyó 12 cuentos De tal forma Que en vez De tener aquí S Podemos poner 12 Igual A 12 R Más 2 ¿Si? Entonces nuevamente Nos queda una ecuación De primer grado En la cual La incógnita Ya no es X Sino R Igualmente El procedimiento Que hemos explicado Previamente Sigue vigente Independiente De la letra Y vamos a resolver Como nos sentimos Más cómodos Teniendo la incógnita En el lado De la izquierda Podemos reescribir La ecuación De esta manera Podríamos escribir 12 R Más 2 Igual a 12 Y resolver Como lo veníamos haciendo Pero miremos Que tampoco Tampoco tendría Ningún problema Tener la incógnita En el lado De la derecha Entonces Resolvámosla Así como la Tenemos acá Entonces Vamos a resolver Utilizando El método 3 Estudiado En este video Entonces Miren que tenemos Aquí El número 2 Sumando Debemos entonces Pasarlo Al lado De la izquierda Restando Y este número 2 Que está multiplicando A la variable Que es R Debemos pasarla Posteriormente Al miembro De la izquierda A dividir Que sería entonces La operación contraria A multiplicar Entonces nos queda Recuerden que Primero pasamos El número Que está solo Que no está acompañando Directamente A la variable O la incógnita Que es lo mismo Entonces nos queda 2R Igual a Aquí está el 12 Y este 2 Que está sumando Lo vamos a pasar Al otro lado A restar Entonces 12 menos 2 ¿Listo? Y resolvemos Entonces nos queda 2R Y en el miembro De la izquierda Tenemos 12 menos 2 Es 10 Y finalmente Lo que habíamos Explicado Desde el principio Este 2 Que está multiplicando Recuerden que El ojo matemático Entre un número Que acompaña Directamente una letra Debe ver La operación de multiplicación El punto Entonces este 2 Que está multiplicando Debe pasar Al miembro De la izquierda A dividir Entonces nos queda R Igual a 10 Dividido 2 Finalmente R Es igual A 5 Porque 10 Dividido 2 Nos da 5 Entonces recordemos ¿Qué pregunta nos planteó La situación Problema? ¿Cuántos cuentos Leyó Rosa? Entonces Rosa leyó 5 cuentos Y miremos Si tiene sentido Nos habían dicho Que Sergio Leyó El doble De cuentos Que es Rosa Más 2 Si Rosa leyó 5 Entonces El doble Sería 10 Más 2 12 Lo cual nos verifica La ecuación Por lo tanto Modelamos bien La situación Problema Y la resolvimos A la perfección ¿Sabes甚麼? ¿Con la pregunta? formerly